Una agenda anticipada, nos vamos a encontrar con un circuito muy tentador, Arte va. Realmente los coleccionistas del mundo vienen a la Argentina, es importante que usted participe, recorra, se oriente, vea las nuevas tendencias, decida apoyar a un artista si tiene los recursos para hacerlo, para coleccionar, para comprar o para saber y aprender.